Tres gorelles, tres gorelles, la puchubia a Marrakech, la heralda a Sikinistan y la torre Kassanaraba. 67 metros de altura, 67 metros de altura, tres pales, la primera que representa el mundo celeste, la segunda el mundo terrestre, la última, el más grande, el mundo espiritual. En otras mezquitas se puede ver cinco pales, cinco pales que significan las cinco obligaciones de l'Islam. ¿Conocen las cinco obligaciones de l'Islam? La primera, un Dios y su profeta, la segunda, la preguerra, el Salat, cinco en la día, en la jornada. La tercera, Ramadán. Provido por musulmanes de comer, de beber, de... 30 o 40. No, 30 o 29. Al año, ¿cuánto pano de l'Islam? Uno. Uno. Una sola cosa, sí. El cuatro, el Zakat. Ayuda, ayuda, ayuda a los pobres, ayudar a los pobres. El cinco, el Hajju, peregrinar, visita la tomba de nuestro profeta, una vez en la vida. La vida, sí. Ah, la vida. Es la vida. Ok. Así, sí, sí. De enero todos los años. Ok. Todo claro, todo claro. Sí. Andámosla, por favor. Andámosla, por favor. Escucharado, por favor, para… No, 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 no. fue construída el siglo XI. Esto es el siglo XII. y como saben que cada dinastía crece y distrito la civilización de las otras, esta dinastía distrito la primera y construida la segunda, todo claro? aquí fue donde sucedió el terremoto aquí es la puerta de las mujeres, donde entran aquí se llama la guiria, la guiria de la pila de la casa que era reservada por el domicilio que trabajan a probar el palacio esto es un encuentro extra divorciado, cuidao la ura, como los chismes Fofoca Pete golete Durante cuatro horas Un día de fofoca en la quinta esfera Hacer una cita la semana próxima Y muchas mujeres Preparantes muchos ingredientes Basis de plantas Esto por el cuerpo Esto por el pelo Esto por la cara como crema natural, base de plantas o aceite de argan ahora o aceite de óleo muy famoso o aceite de igu-chambo de cactus de cactus de cactus de tuna por el botox por lifting, por mojeras por acne señora, donde el marido? donde el marido? no, no, no gracias a Dios las casas tienen agua hay fuente con esto el estorado y el gruta con mi monimotos cultural esto con mi monimotos mira el ticho, mira el sofito hay fuente hay la vecina esto por el norte por las mujeres hay la vecina por hombres por separados separados no, no no en el piccolo villaggio donde ustedes vi porque solo piccolo mesquina alora alora yo vení en fronte donde? dentro aquí gran quichita hay parte por hombres y parte por mujeres veis alora por favor hay fuente hay la mesquina esta la mosquina por mujeres por hombres por hombres de otro lado hay el chamam por exfoliado por perdón perdón por hombre como sabes la única vez que se puede salir de la casa cada jueves es yo vi di yo vi di yo vi di para ir al chamam yo vi di la día del chamam en el pomeriggio en la tarde por pasar cuatro horas alora como una día de la fiesta porque la única vez que se puede salir el chamam o luego donde las mujeres se compran me recuerdo si hacernos unos incóbitos con agua baila por el agua es exfoliante con jabón negro por netar pele morta pele seca porque cuidado hay montaña de jabón negro esto por el suelo y por inox hay jabón negro por el cuerpo otra cosa por suelo por netar pele morta pele seca y si las mujeres invitadas vienes la puerta de la donna la donna ok y como se llama Jacques Chirac el presidente de la Francia viene aquí por el director grande amigo de Jacques Chirac aquí se llama el jardín de la Coutubia el jardín de la Coutubia jardín de la Coutubia el jardín de la Coutubia todo claro todo claro porque no no se puede mirar no se puede dividir la donna cuando aperta la puerta si hay una puerta así la otra atrás dentro o de otro lado ok me capisco por favor me capisco si si no 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 una vez por semana podían salir de casa tomar el baño turco antes por tradición nosotros habituamos yo trabajo el lunes, martes las mujeres como mi madre cada jueves porque cada jueves se preparan viernes el día de oración el día de la previa en una ocasión vas a la casa de mi padre con hijos para mirar a mi familia hermanas, hermanos y para comer cuscuz porque viernes es el día de cuscuz 90% comer cuscuz preparar cuscuz solo viernes solo viernes solo viernes hay gente que le tradición viernes 90% también por la familia por extranjero también ahora comer secreto de la familia por la familia por extranjero cuando ahora las mujeres escuchan esto el significado de la familia las mujeres que uno abre la puerta esto no se puede el hombre que hombre no chico cuando hay fiesta de matrimonio apertan las dos puertas todo la antigua puerta ve que aporta todo de la madera de leño de cedro madera de cedro con esta decoración todo claro claro no no la mayoría de hombres casados con 2 3 4 mujeres máximo 4 por favor señora vámonos vámonos 4 porque mucha gente mucha gente creía incluso una historia soy descendante de una familia tradicional mi padre fue casada con 3 mujeres 3 6 13 la última y más joven que mi más pequeña más pequeña que mi y como sabes antes la mayoría de mujeres la mayoría de don no se puso salir de la casa el hombre que hacer todos comprar vestidos carne rollo todo comida la única la única vez las mujeres se pueden salir de la casa cada jueves cada las mujeres no le gusta poligrafo no le gusta la mujer la mujer poligrafo agravó escusa por favor por favor le gusta mucho carne mas curvas Esto, por favor, excusa, estos cinco camelos, seis camelos, estos cinco cabras, cinco pollos, ¿no? No mandan mis hijos a la escuela coránica, a la escuela moderna, que hacer solo 10, 15% en corán. ¿Todo claro? ¿Por cuánto tiempo se puede visitar? ¿Por cuánto tiempo se puede visitar? Solo dos años. ¿Por qué? Solo dos años. Dos años. ¿Por qué? Había ahora las mujeres que no trabajan y gustan hacer pan a la casa y portar al otro policía. No comien mi porque yo trabajo y yo compro solo pan al dinero. Fátima, tu marido, cuántas mujeres tiene? 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 Gracias por ver el video.